Saludos a todos, yo soy Jenny Stryker y el día de hoy les traigo una comparativa entre los dos headsets más populares de Logitech El Logitech G733 y el Logitech G Pro X Wireless Antes de comenzar me gustaría comentarles que esta no es una comparativa tan justa, ya que tienen precios totalmente distintos El Logitech G733 tiene un precio entre 100 a 130 dólares, mientras que el Logitech G Pro X Wireless tiene un precio de 200 dólares Les menciono esto para que lo tomen en cuenta al momento de compararlos Porque desde ya les digo que el Logitech G Pro X Wireless tiene más accesorios que hacen que este producto tenga más valor El diseño de ambos headsets me parece fantástico y siento que están dirigidos a distintos públicos El G733 lo tenemos en 4 colores distintos, lila, blanco, negro y azul Cosa que los hace mucho más versátiles de combinar con la estética que quieras llevar Mientras que el G Pro Wireless lo conseguimos solamente en negro, un color muy clásico, sobrio y elegante Los G Pro X Wireless son auriculares con un aspecto mucho más premium La diadema está hecha de metal y el alcochado es grueso y cómodo Las copas son de plástico rígido que se sienten suaves al tacto Tenemos acabados de metal en la parte posterior de las copas y el logo de Logitech en el centro Además se puede ajustar la altura de los cascos en varios niveles Cosa que no sucede con los Logitech G733 Lo que le da la altura a estos headsets es una banda elástica que se estira dependiendo del tamaño de tu cabeza Si se puede aumentar el tamaño pero no es tan preciso Y se siente como si solamente tuviera dos niveles de ajuste El Logitech G733 presenta un diseño muy distinto al resto Es uno de esos productos que lo ves y no lo puedes confundir con otro Está decentemente bien construido y en su mayoría están hechos de plástico Son muy bonitos, además personalizables Le puedes comprar cintas de otros colores y poseen iluminación RGB Que se puede configurar mediante su software Mientras que el G Pro Wireless no tiene RGB y carece de personalización A pesar de que la calidad de construcción de los G Pro Wireless se siente muchísimo más premium que la del G733 He leído algunos comentarios que con el tiempo se han roto los G Pro Un punto negativo del G733 es que la diadema que sujeta la cabeza se deforma con el tiempo Los tengo hace un año y aunque está deformada no siento que deba cambiarla por ahora Ya que me sujetan bien todavía No sé si con más tiempo sí tendría que cambiarla Los controles son exactamente los mismos en ambos Tenemos un botón para mutear el micrófono La rueda de volumen infinita El botón de encendido y apagado El puerto USB tipo C de carga Y si me preguntan cuál diseño me parece mejor Definitivamente el del G Pro X Wireless Pienso que está más cuidado Ahora hablemos del confort La ergonomía es una parte fundamental al momento de escoger unos heads Ambas copas son circunmaurales Son grandes y profundas Por lo que deben adaptarse a la mayoría de tamaños y formas de oreja En cuanto a la espuma de los G733 Traen unas copas de espuma viscoelástica Recubierta por una tela transpirable La sensación es como un gel La verdad es que me parecen súper cómodas Si usas lentes no incomoda Ya que de por sí esta diadema no ajusta demasiado Tengo un año de uso y aún no se han deformado En los G Pro tenemos dos opciones También de espuma viscoelástica Pero recubierta de cuerina Y otra recubierta de una tela suave Ninguna de las dos opciones es transpirable A mí en lo personal me gusta más la de los G733 Pero realmente cualquiera de las tres almohadillas es bastante cómoda Y ya es cuestión de gusto Aunque quizás no lo parezca Los G733 son más grandes que los G Pro Y más liviano Tienen un peso de 278 gramos Versus 370 gramos Al tener este peso Siento que los G Pro Wireless Cansan más que los G733 Una última cosa que mencionar Es que ninguno de estos dos headsets es portable No se pueden posar sobre los hombros O meterlos fácilmente en una mochila Aunque los G Pro traen una bolsita para guardarlos Hablemos de la calidad de sonido Los G733 llevan un transductor G Pro de 40 milímetros Mientras que el G Pro X Wireless Lleva el transductor G Pro de 50 milímetros de malla híbrida Ambos poseen una muy buena calidad Y se identifican más por estar equilibrados Es decir, tienen un perfil de sonido En donde no tienen bajos muy fuertes Ni agudos tan bajos La precisión de los graves es ligeramente mejor en los G Pro Y los agudos y medios en ambos son muy parecidos Aunque ninguno posee cancelación de ruido Los G Pro X Wireless al ajustarse con más fuerza Son más inmersivos Y si se lo pones a alguien que no conozca demasiado de audio Te dirá que se escuchan exactamente igual Para mí en este apartado tiene un empate Por cierto, si tienen alguno de estos headsets Aquí les dejo un tutorial de cómo configurar el audio del software Para mejorar el sonido in-game Ambos auriculares tienen un micrófono desmontable Me gusta mucho más el micro del G Pro X Wireless Porque considero que se escucha un poco más natural y con cuerpo Igual aquí les voy a dejar una prueba de ambos Pero me parece que ambos se escuchan bastante similar A lo de luego les estoy haciendo la prueba Desde el micrófono del Logitech G733 Voy a mover un poco el micrófono Para que puedan apreciar qué tal se escucha Me parece que esta distancia está bastante correcta Si hago un poco de ruido obviamente se mezcla No se sorprendan con eso Ya que es un micrófono de headset Tampoco pueden pedirle mucho Y considero que igual se escucha bastante decente A mí me gusta cómo suena Aunque prefiero los del G Pro X Wireless Aló, aló, les estoy haciendo la prueba de sonido Desde el micrófono del G Pro Wireless Considero que este se escucha bastante mejor Yo creo que es porque tiene la espumita La espumita va mitigada bastante Y tiene bastante movimiento el micrófono Cosa que no sé si me agrada o me desagrada O sea, lo puedo creer muchísimo más lejos de la boca O más cerca como prefieras Pero siento que no se queda tan estable Como que hay que, sabes, colocarlo bien Y hacer que se quede en una posición Sin embargo, si tienen algún problema con el audio Y quieren que se escuche mejor Tengo un video en donde les explico Cómo mejorar el sonido del micrófono De el G Pro y el G733 Se lo voy a estar dejando por acá Por último, en el apartado de batería Estos dos productos tienen una batería bastante similar Los G733 duran aproximadamente 21 horas Y los G Pro duran aproximadamente 23 horas Les recuerdo que los G733 tienen RGB Así que si le apagas el RGB durarían lo mismo Ambos se apagan automáticamente a los 30 minutos en actividad Por si se te olvidó apagarlo Los G733 tienen un tiempo de carga de 4 horas y media Mientras que los G Pro X Wireless Tienen un tiempo de carga completa de 3 horas Y se pueden utilizar ambos Mientras los estés cargando sin ningún problema Esta sería toda la comparativa Como les mencioné al principio Estos productos tienen precios totalmente diferentes Y van dirigidos a públicos diferentes Si lo ponemos a una balanza entre Pro y Contra Seguramente ganará el Logite G Pro X Wireless Pero no se queden con eso Ya que si están buscando comprar un producto Compren uno que se adapte a sus necesidades Como opinión personal Los Logite G733 me parecen más cómodos y livianos Además me gusta mucho más su estética Por otro lado los G Pro X Wireless Me parece que son bastante clásicos Y por supuesto la calidad de construcción Se siente mucho más previo Pero para mi gusto son un poco pesados Ya sería cosa de ver cuál te gusta más Y si lo que estás buscando es calidad de audio Realmente se escuchan bastante similares Si quieres que te explique otras cosas Déjamelo saber en los comentarios Y por supuesto si quieres apoyar a este canal No te olvides de dejar tu comentario y un like Créeme que ayuda muchísimo para que crezca la plataforma Y por supuesto puedes apoyarme también Siguiendome en mis redes sociales Estoy en Instagram, Twitter, Twitch y TikTok Como Jenny Stryker ¡Chau! Yo Katie Stryker Oh! Gracias por ver el video.